Muy buenas, soy J.N.O.R. de metanote.org y en este capítulo sobre sexualidad voy a hablarte sobre esa afirmación de que las mujeres no pueden ligar. Voy a explicarme. Las mujeres pueden o no pueden ligar. Las mujeres pueden ligar, pero hay un matiz que es importante tener en cuenta. Y es que tradicionalmente las mujeres no estaban acostumbradas a llevar la iniciativa. Pero hoy en día sigue, de algún modo, en la mayoría de sociedades modernas, instaurado el hecho de que el hombre tiene que ser el que lleve la iniciativa o tiene que dar pie. Antiguamente esto tenía más sentido que ahora y por eso hoy en día con el tema de la igualdad, la liberación de la mujer, la proactividad de la mujer y todo eso, esto se está revolucionando más, el hecho de que la mujer lleve la iniciativa, a lo cual yo aplaudo porque sinceramente ya era hora. De hecho, nos hemos pasado de hora, que tenía que haber pasado mucho antes, pero bueno, las circunstancias eran las que eran. Pero aún así, obviamente, nuestra cultura, de algún modo, la cultura que en la ocasión nos enseñan nuestros padres, la cultura que inconscientemente a veces nos puede transmitir la sociedad o el contenido que consumimos, como puede ser la literatura rosa o ciertas películas y cosas así, en la mayoría de ocasiones nos enseñan que es el hombre que lleva la iniciativa. Y por eso lo aprendemos y por eso muchas mujeres no se sienten cómodas llevando la iniciativa. Sin embargo, yo particularmente he tenido la suerte de conocer a muchas mujeres que llevan la iniciativa. De hecho, de verdad, es un poco una locura porque yo soy la persona que más conozco, o sea, en el sentido de que yo soy la persona que más ha interaccionado de mi entorno con mujeres que llevan la iniciativa. Y, sinceramente, no entiendo del todo el porqué, pero bueno, gracias. Entonces, en ese sentido, lo tengo muy naturalizado, pero aún así hablo con amigas mías y con amigos míos que dicen no, 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 eso no pasa en mi universo, no, eso es algo tuyo, Jota, ¿sabes? Y bueno, vale. Pero, claro que se puede. De hecho, hay un... Esto es, bueno, esto no es algo que te vayas a encontrar en tu día a día, pero sí que es verdad que en ocasiones muy contadas, como en todos sitios, de mismo modo que hay mujeres muy solicitadas que no van a llevar la iniciativa porque no tienen por qué llevarla, porque tienen a 20 días detrás de ellas, hay hombres muy contados que, por los motivos que sean, pues tienen a muchas mujeres o muchos hombres detrás de ellos. Y, por lo tanto, no tienden a llevar la iniciativa porque, entre comillas, tienen unos fines de sobra. Insisto, no es lo normal, pero puede pasar y en ocasiones pasa. Entonces, esos hombres suelen estar con mujeres que, pues, demuestran más interés o llevan a la iniciativa o hacen más méritos, entre comillas, no hay que hacerlos de esa manera, en el sentido de que no hay que usar esa palabra ni hay que tratarlo como si fueran tales. Sin embargo, simplemente quiero que te quedes con el mensaje de que una mujer, claro que puede llevar la iniciativa. El problema es que, en ocasiones, y digo en ocasiones, la sociedad puede no tomárselo de una forma... No la sociedad, ciertas personas pueden no tomárselo de una forma agradable simplemente por el hecho de que ellos consideran que ese no es el problema de la mujer. Estoy hablando de gente que, pues, mentalmente, es un poco más tradicional, está un poquito más obsoleta, no está al día de cómo está cambiando la sociedad para bien, en mi opinión, y ese tipo de cosas. Y, del mismo modo, sí que es verdad que, por ejemplo, si tú eres una mujer y estás con tu tipo de amigas y tú llevas la iniciativa con un hombre, si tus amigas están acostumbradas a ese tipo de cosas o lo ven bien, no hay ningún problema, pero sí que cabe la posibilidad de que, por desgracia, tu imagen se pueda ver un poco dañada para alguna amiga en concreto o con algunas amigas simplemente por llevar la iniciativa, lo cual no debería ser. Sin embargo, por desgracia, a veces pasa, yo conozco amigas a las que les ha pasado y, sinceramente, no me parece normal, ni justo, ni adecuado, ni debería estar así. Pero bueno, cállate con ese mensaje. ¿Se puede llevar la iniciativa? Claro, claro que sí. De hecho, yo te recomiendo que, sinceramente, lo hagas. Y no porque a mí no venga bien, para empezar, sino porque me parece que es algo, es una transición que estamos teniendo en cuenta, del mismo modo que, pues en su momento no fue fácil, entre comillas, que la mujer tuviera un trabajo digno y un sueldo digno, y igual a los hombres, perdón, igual a la de los hombres, que es, sinceramente, lo normal, es lo lógico que lo tengan, pero bueno, no lo tenían. Pues del mismo modo ahora la sexualidad se está poniendo así. Y hay otro factor importante, y quiero tener en este, y es que sí que es verdad que como durante tantísimo tiempo ha sido el hombre que llevó la iniciativa, pues de algún modo estamos programados para eso, de alguna forma, y es algo con lo que es combativos más o menos, de un modo que la gente que empieza proyectos, como hago yo, normalmente lo hace, cagada de miedo, entre comillas, si me permite la expresión, lo siento, o tiene dudas, o tiene miedos, lo que sea, porque es normal. Del mismo modo que un hombre tiene un pánico irracional acerca de una mujer y decirle que le gusta, cuando en realidad en la sociedad moderna apenas hay riesgo cuando haces esto. Pero lo tenemos porque durante toda nuestra existencia, si lo hacíamos, podían pasar cosas muy malas, porque esa mujer podía estar ya con otra persona, y esa persona podía ponerse violenta, porque en nuestra sociedad no era lo avanzada que es ahora, o por muchas otras cosas, pero no quiero entrar en ella. Lo que te quiero decir es que a veces nos aceñimos a sistemas que están obsoletos sin una razón sólida a día de hoy, más que nuestro pasado, nuestra historia, y nuestro background, nuestra cultura, o nuestra programación en ese sentido. Por lo tanto, sí, yo conozco muchas mujeres que llevan la iniciativa, y sinceramente les va muy bien, no tienen ningún problema, y precisamente son mujeres que en otros campos de su vida también llevan la iniciativa, son mujeres que tienen mucho éxito profesional, y son mujeres que tienen mucho éxito social, perdón, no sólo a la hora de ligarse, sino a la hora de relacionarse. También conozco mujeres, no son las menos, que lo llevan sin tener un éxito profesional abrumador, o sin tener una vida social trepidante, pero lo llevan, llevan la iniciativa. Eso es todo, no me quiero estar entendiendo demasiado, la cuestión es que si eres una mujer puedes hacerlo, y si no eres un hombre... Pues me parece una tontería pensar que sólo tú puedes llevar la iniciativa, una mujer también puede llevar la iniciativa sin ningún tipo de problemas. Así que eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya, y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!